hola qué tal mi nombre es uve y la uve este valentine y sean bienvenidos a temas e historias el vídeo pasado fue una vídeo reacción a una de las peores reseñas sobre el dumentio y entonces como leído pues relativamente bien para lo que son los estándares de un canal muertísimo como el mío entonces pues he decidido hacer un vídeo sobre algo un tanto más serio pero relacionado con el dumentio que es básicamente sus ideas políticas porque pues por supuesto que yo he seguido todo este meme y este universo cinematográfico el manga la adaptación al anime y todo de lo que son las desgracias que le van ocurriendo al dumentio y sus amigos entonces pues yo pensaba que a ver si podemos tomarlo un tanto en serio para ver lo que son sus ideas políticas porque pues la verdad es un tanto preocupante todo lo que ocurre en la cabeza de este personaje eso es en cierto sentido preocupante así que pues podemos echar un vistazo a ver qué tal yo tengo esto anotado por aquí el primer punto y quizás el más importante el dume está pendejo a ver esto es importantísimo porque el dume tiene unas líneas ideológicas precisas pero a su vez el dume no tiene cultura por así decirlo ni tampoco calle no tiene ni cultura ni calle y eso eso porque evidentemente está crónicamente pendejo el dume también es bastante cobarde en el sentido de cuando sus ideas salen a la luz o se le filtra un discordo se le filtra un audio o alguien le confronta directamente pues lo que hace en realidad eso puedes debatir como debate en twitter o en sus juegos pendejos o que esa básicamente el que grite más gana y si te ofende ese primero pues pierde si no es como tal la forma en la cual se lleva una línea política de verdad o ideológica el dume es un local evidentemente y la cosa de los locales es que se exprimen constantemente para risas precisamente porque los locales se ponen en esas situaciones y el dume evidentemente se ha puesto muchas veces en la situación que le ha permitido llegar al estatus del olga y no se piensa realmente las cosas ni tampoco profundiza verdaderamente en muchos de los temas que él dice defender o que según él cree sinceramente porque si no sabía defender sus ideas y el dume no sabe hacer eso realmente sencillamente eso pues sus estrategias son literalmente pues discusiones peleas de parvulario así que pero ahora vayamos a a lo importante de verdad la creación de un incel parte de lo que cree el dume y sus actitudes ante el mundo tienen origen verdaderamente en que el dume es primeramente un incel para quien no sepa realmente lo que es incel es la abreviación de involuntar y salibre que básicamente significa celibato involuntario es otra forma de decir que básicamente nadie te quiere coger y que está solo solito solitario y la razón por la que nadie te quiere coger es bastante compleja porque va desde una combinación de estar muy sheltered como se dice en la en la infancia o sea crecer en un entorno muy protegido donde no tienes un completo desarrollo social también viene por adoptar ideas súper pendejas que posiblemente consigas ya sea de adultos hombres mayores en tu entorno o si te creaste en un entorno muy predominantemente masculino o si te la pasas en fotos pendejosos de internet todo el rato que tienen un cierto destino por las mujeres lo que tiene todo esto en común es que básicamente que es eso con una idea y para esto me voy a referir específicamente a los hombres que son la absoluta mayoría de inceles el fenómeno de ser incel siendo mujer pues es un tanto distinto pero lo que predomina en esta ideología digamos o en estas tendencias de incel es un destén por la mujer vale la absoluta misoginia porque digo yo lo que pueden hacer en los círculos que he mencionado antes porque claramente la gente muy mayor tiene una concepción muy distinto de lo que son los roles de género y lo que son los roles de la mujer la gente mucho mayor es predominantemente conservadora y eso se ve en cómo tratan a las mujeres o cómo hablan de las mujeres o cómo perciben a las mujeres lo que son los típicos chistes de boomers de odio a mi esposa ríanse por favor básicamente eso claro que no vamos a generalizar con todos los boomers o porque obviamente estamos hablando de millones y millones de personas y obviamente la generación silenciosa los baby boomers y la generación x serán quienes habían conformado los movimientos sufragistas o la primera y la segunda o la del feminismo así como diversas pequeñas olas que han llegado en diversos países a distintos momentos pero sí es cierto que mucha de la gente mayor que queda al día de hoy todavía tiene la mentalidad con la que se han creado varias veces que si vale que la edad no lo excusa todo porque el tema de la edad es que si ya se ha llegado a tan viejo entonces has tenido suficiente tiempo como para aprender y por supuesto que se puede conservador y tratar muy bien a las mujeres en tu vida y a las mujeres en general pero desafortunadamente pues es una realidad que si te crias o con gente bastante mayor y bastante misógina entonces vas a terminar adoptando las ideas de esta gente y ese es el caso que estoy planteando por acá esto también se traslada a espacios predominantemente masculinos y esto se puede ver en espacios o por ejemplo centros educativos exclusivamente para varones o en entornos laborales donde la absoluta mayoría de empleados son hombres que se forman esta especie de boy clubs y estas mismas ideas sobre las mujeres que posiblemente hayan sido heredadas de sus padres sean muy predominantes en este sentido de ahí que venga una enorme cantidad de acoso laboral de que básicamente si eres la única chica en una oficina de 30 hombres pues básicamente esos hombres van a estar comentando sobre tu apariencia van a en algún momento intentar ligar contigo o en los peores de los casos directamente distintas formas de abuso sexual y no puedes ir realmente a reclamarle a nadie porque el hr está súper en favor de todos sus jefes masculinos y el resto de trabajadores no van a aceptar de tu lado y por último en los foros de internet estos pendejos básicamente estos foros que ya vamos a hablar rodita donde la misoginia es regla donde básicamente te encuentras con otros chicos que no han tenido contacto verdadero con mujeres todavía porque todavía está tan carajitos también ciertos hombres adultos que son muchísimos la verdad no han tenido verdaderamente cierto afecto femenino por lo menos no el que ellos creen que deberían tener y entonces se tienen un cierto resentimiento sobre no solamente las figuras femeninas de su entorno porque sienten que les deben algo sino también a las mujeres en general no es como que sí o sí si te falta cierto afecto femenino ese que puedas convertirte en un incel sino que como tal como hay una presión social y una expectativa social sobre los hombres y sobre todo pues los jóvenes a que tengan ciertos acercamientos a las mujeres a que consigan relaciones con mujeres o tal y eso entonces pues si te crías con esas expectativas y que encima la sociedad entera te esté presionando a ello entonces si no lo consigues pues comienzas a plantearte de qué es lo que está saliendo mal y como básicamente haces lo que todo el mundo parece estar haciendo y a ellos parece que les funciona entonces tiene que haber algo y pueden haber dos alternativas o hay algo mal contigo o hay algo mal con las mujeres a las que has intentado acercarte y como nadie quiere reconocer en realidad que hay algo mal con ellos entonces se la van a agarrar con las mujeres con quienes se han intentado acercar y si a esto lo combinamos con gente que dice no que las mujeres esto que las mujeres lo otro que vamos a hablar más a fondo próximamente entonces pues allí se crea un resentimiento que no es culpa de nadie sino de esta misma gente con el caso del dumentio no podemos saber específicamente de dónde vengan sus tendencias incel aparte de las obvias el internet porque se sabe realmente poco de lo que era su infancia temprana aunque se sabe que el doom venía de un entorno aislado porque el doom nació con una cierta enfermedad degenerativa que no recuerdo exactamente como se llamaba porque yo no soy doctor como el doctor jerry y estos términos médicos se me dificultan un poco para recordarlos pero eso puede haber hecho que el doom tuviese una infancia siendo como muy protegido por su familia y también donde estaba en cierto sentido aislado socialmente porque podemos imaginar que en su infancia hubiese tenido un estado de salud delicado y sus padres se tendrían que tomar medidas para que no se viesen ciertos efectos graves de su enfermedad en etapa temprana entonces el doom va inmediatamente a refugiarse en el internet y la visión de el mundo que tiene se forja en parte gracias a lo que ve el doom en internet pero no cualquier espacio de internet sino los foros muy específicos que visitaba el doom también se comenta por ahí que la hermana del doom participaba en el bullying que le hacían a él en el colegio o en la secundaria y entonces de allí puede venir un tanto del resentimiento hacia su hermana además de otras cosas muy alarmantes como por ejemplo la anécdota de cuando el doom supuestamente se follaba a la almohada de su hermana también está por lo menos la anécdota de que el doom tenía una amiga en la infancia que esta chica desapareció de su vida no se sabe exactamente por cuáles motivos o no lo recuerdo o se habrán mudado o algo por el estilo y que el doom muchos muchos años después siguiese con el recuerdo vivo de esta amiga que tenía en la infancia digo es lo típico de alguien quien no tiene un círculo social muy grande entonces pues podemos darnos otra pista por ahí otro es también la cuando el doom se había puesto a escribir su fanfiction de el harem del doom donde él mismo se pone en una situación donde es un chico muy malo muy malote que tiene tres novias en un pueblo pequeño y a las tres las trataba como perras pero que ellas le querían a él igualmente y luego se les rompió el corazón a las tres a la vez y ese harem tiene ciertas frases y ciertos conceptos que son muy preocupantes sobre como el doom ve a las mujeres partiendo por la base de los inceles de que las mujeres se van a ir con completos gilipollas porque está en su naturaleza este es el pensamiento típico de todo incel yo siempre ponía las condiciones en las relaciones lo que me sorprendió fue su paciencia conmigo y hasta su sumisión en algunos casos de ahí me di cuenta de cómo son las mujeres en realidad y hasta cierto punto me decepcioné de eso pero luego lo acepté y hasta agradecí descubrir eso de que no me querrían por mis principios, talentos, valores o sueños ellas solo querían su alfa, su macarra que los ponía sumisas contra la pared y no sé qué mierdas ¿y qué aprendí con todo esto? las mujeres podrán ser hasta sus capacidades independientes y esas estupideces pero en realidad todas las mujeres son muy iguales una de otra y se ve sobre todo cuando estás en una relación con una son tan engreídas y nunca creen que no tienen razón hasta que las calles con pura y dura verdad en sus caras los inceles por lo general se creen ellos que son hombres de gran valor y lo dicen así tal cual pero que las mujeres no los quieren a ellos sino que siempre van a preferir al malandro, al xodo, al bad guy y cosas por el estilo que las va a golpear pero ellas siempre van a buscar exactamente ese mismo tipo de hombre esto puede pasar, pasa por un millón de razones principalmente por el hecho de que muchos hombres violentos o abusadores de distintas formas no solamente física suelen camuflar sus red flags en las etapas tempranas de la relación entonces cuando ya avanza la relación y se van mostrando realmente como son entonces es más difícil salir de ese ambiente también ocurre un fenómeno psicológico de que muchas personas porque les trataron bien en la relación se piensan que todavía hay algo de esa bondad en la persona que actualmente es su pareja y que sus actitudes más violentas o más abusivas son sencillamente un desliz y no pueden verdaderamente ver que esta es su verdadera personalidad también suele ocurrir a veces que gente que crece en ambientes muy abusivos por lo menos creciendo con dos padres que se odiaban pero que se mantuvieron juntos por los niños se trataban así tal cual y entonces crecen con una idea de que esto es como se ve una relación y que es normal cuando en realidad no lo es o no lo debería ser pero bueno el hecho es que el ser un incel es parte importante de lo que es el tum como tal y eso es nada más la cima del embudo que le lleva a la radicalización política en muchos otros aspectos porque muchos movimientos de ultraderechas comienzan precisamente atrayendo a jóvenes varones que posiblemente tengan el potencial de ser inceles o que les van inculcando las ideas de lo que es ser un incel y este es precisamente un embudo por el cual el DOOM ha caído de cabeza y ahora vamos con una de las cosas que son más importantes para el DOOM que es 4chan 4chan es un foro de internet que básicamente ha dado a luz algunas de las peores cosas del internet es uno de estos foros del estilo nuestra prioridad es la libertad de expresión y si les doy un consejo cada vez que una plataforma en línea intente venderse como libertad de expresión a lo que en realidad se refieren es a discurso de odio ¿por qué? porque algunas de las plataformas grandes intentan por lo menos darle un parado a lo que son los discursos más extremistas ¿por qué? porque los discursos más extremistas de los sectores más intolerantes de la sociedad sepantan a las marcas también sepantan a las personalidades más relevantes de la plataforma digo, es básicamente lo que está ocurriendo ahorita con Twitter que Trump deja que el discurso de odio vaya por los aires y lo pongan en primera plana y todo y los anunciantes se van, obviamente imagínense que a duras apenas yo entré a 4chan para tomar una captura de pantalla y de las primeras cosas que me aparecen es un hilo donde básicamente están llamando a todas las personas trans y a todos los artistas de drag pedófilos y que hay que alejarlos de los niños básicamente el discurso de odio a 100% apenas entras y ya te bombardean con puro discurso de odio 4chan es todavía un remanente de lo que era el internet antiguo el internet donde no había leyes donde esto era el salvaje oeste donde esto era la selva y cada quien decía lo que quería decir 4chan también tiene el componente del anonimato entre comillas porque 4chan no tiene registros no tiene cuentas sencillamente entras y posteas lo que se te dé la gana esta percepción de anonimato hace que las personas puedan expresar sus más profundos pensamientos y mostrarse como verdaderamente son digo una persona que tú puedas conocer en la vida real que sea así muy recta con un traje y tal muy amable no, no, tranquilo, tal no, no, yo respeto todas las opiniones no, no, la inclusión es nuestra fortaleza esa persona luego se puede ir a 4chan a ser un troll y a despotricar contra cualquier clase de minoría humana y esa es su verdadera personalidad porque la gente se muestra realmente cómo son cuando nadie los ve y cuando nadie puede vincularles con su identidad real y por supuesto que 4chan tiene unas tendencias hacia la ultraderecha en 4chan el discurso de odio es lo más normal del mundo en 4chan organizan campañas de acoso contra personalidades que no les caigan bien que la mayoría de las veces son personajes que pertenecen a alguna minoría social o que puedan estar básicamente a la izquierda de cazar a los vagabundos por deporte el doceo es normal en 4chan los insultos raciales no solamente son normales sino que son norma la desinformación no hay quien la ponga un parado y aún así 4chan no es lo suficientemente radical para alguna gente porque cuando Maud el creador de 4chan tuvo que poner ciertas normas al sitio porque si no se lo iba a cerrar el FBI mucha gente se fue y comenzaron a crear clones de 4chan que bueno clones de 4chan hay miles pero algunos por ejemplo se fueron a crear Eggshan o Oshoshan que allí luego sería donde se publicarían los bots de Q el de QAnon que luego organizaría un super movimiento con su piranoico en la ultraderecha que ha crecido tantísimo que ahora está amenazando lo poco que le queda de democrático a Estados Unidos Eggshan por supuesto que se ha cerrado varias veces luego se renombró a Aikun luego Aikun.moe algo así luego se tuvieron que ir directamente a la deep web no sé si seguirá existiendo pero debe estar por ahí Eggshan ha sido tan tóxico y tan problemático que hasta uno de sus creadores se ha vuelto un activista en favor de cerrar el sitio definitivamente no sé si ya lo habrán lojado como tal pero considerando que hace tiempo que no escucho de Eggshan posiblemente ya lo hayan hecho y este co-creador se fue en contra de otro de los creadores de Eggshan Ron Watkins quien se ha medio confirmado que es el segundo Q o sea ese quien comenzaba a hacer los supports conspirativos de Q después que el Q original dejó de postear y por supuesto que es un pedazo de mierda hay un episodio de Behind the Bastards donde entrevistan a este co-creador de Eggshan y donde hablan a fondo sobre el sitio su historia y también donde hablan del pedazo de cabrón de Ron Watkins y pues está bastante interesante de escuchar otros foros del estilo son por ejemplo Kiwi Farms que era un foro que estaba específicamente dedicado al acoso y al doxeo el cual lo cerraron después de que Cloudflare les denegó el servicio luego de que una activista transgénero hiciera campaña específicamente para que Cloudflare no le brindara servicio a Kiwi Farms después de que Kiwi Farms la había doxeado y suateado a ella y hay muchos más foros por el estilo no puedes verdaderamente cerrar uno y se acabó el problema sino que esa gente va a buscar donde más reunirse para seguir siendo unos mierdas y esa es la cultura en la que el Doom evidentemente se ha criado desde que comenzó a utilizar el internet y está tan orgulloso de eso que su handle en Twitter se llama Veteran Anon porque los usuarios de 4chan o de otros foros se llaman entre sí mismos Anon de Anonymous de Anonimato pero claro luego lo memearon como el ano veterano pero el Doom se jacta y está muy orgulloso de haber pertenecido durante muchísimos años a una comunidad que básicamente existe solamente para desaparecer odio y eso por supuesto lleva al Dumentio muchísimo más abajo en el embudo desafortunadamente gente como el Doom o discursos que suelen salir de 4chan se popularizaron en el mainstream a partir de los años 2013 o 2014 sobre todo cuando ocurrió el Gamergate recapitulando el Gamergate supuestamente era una campaña exigiendo transparencia en el periodismo de videojuegos pero lo que era en realidad era una campaña de acoso contra ciertas personalidades que 4chan se pensaba que estaban arruinando los videojuegos por el hecho de ser mujeres y exponer ciertos temas controversiales en la industria como por ejemplo la hipersexualización de las mujeres inició cuando un desarrollador de videojuegos supuestamente se había acostado con un periodista para que pusiera mejor calificación a su videojuego la fuente de esto era el ex novio de este desarrollador quien obviamente estaba muy frustrado por la finalización de su relación 4chan agarró la carta redactada por este ex novio y lo utilizó como prueba de que obviamente aceptaba este desarrollador comprando reseñas favorables a su videojuego con favores sexuales y de ahí comenzó toda la campaña luego se sumaron a acosar otras figuras como Anita Sarkisian de Feminist Frequency quien tenía una serie que se llamaba Woman vs. Drops in Video Games la cual criticaba los aspectos de sexualización hacia personajes femeninos en los videojuegos honestamente la serie de Woman vs. Drops in Video Games pues es una que está pues verdaderamente ok tiene muchos argumentos buenos en ciertos aspectos y otros pues bastante débiles pero esto no le importaba a la gente que se había sumado al Gamergate desafortunadamente esto desencadenó un movimiento supuestamente en contra de los Social Justice Warriors que para la gente de 4chan y otros círculos de gamers que no precisamente venían de 4chan sino que ya estaban en el mainstream y agarraron este discurso pensaban que los videojuegos se estaban haciendo peores por unos pocos activistas en favor de la diversidad que querían imponer sus exigencias a las compañías de videojuegos básicamente el fenómeno de este personaje femenino no tiene suficientes tetas son las feministas las que están arruinando a los videojuegos y por supuesto este sentido de horda o manada que los videojuegos hasta los momentos habían sido un boys club y que añadir mujeres a la industria o al público de los videojuegos supuestamente iba a destruir la industria por completo les tengo noticias las mujeres siempre han estado jugando videojuegos y esto inició ciertos movimientos que pasaron de llamarse anti social justice warrior a luego ser los anti projes y los anti woke que tenemos hoy en día que constantemente se están quejando de que han puesto un personaje fuerte en una película y que no está mostrando tetas clarísimamente las feministas están matando el arte y ya saben los ridículos de siempre algunos ni siquiera se esfuerzan por esconder sus tendencias sinceres o sus proclividades hacia la extrema derecha a ver para que se hagan una idea de lo realmente depravado que era todo este rollo del gamer gate tenemos que echarle un ojo a su logotipo y su mascota podrán notar que tiene los colores verde y morado los colores son importantes porque son una broma interna que ha estado en 4chan durante muchos años básicamente en 4chan existía este gif que se publicaba todos los días que era un gif de piccolo violinizando a vegetta personajes de dragonball este gif lo compartían todos los días a tal punto que comenzaron a llamarlo la dosis diaria la cosa es que como lo compartían todos los días la gente se comenzó a hartar y como se comenzaron a hartar dejaban de compartir el gif pero seguían haciendo referencias al mismo lo simplificaron a tal punto y verde ya sabían a qué hacía referencia básicamente a piccolo violinizando a vegetta el tema es que esto lo pasaron al logo de gamer gate básicamente gamer gate era un movimiento exclusivamente misógino y los colores que utilizaban en la simbología oficial del movimiento gamer gate lo demuestra y esta es la cosa que se decían que era por la ética en el periodismo de videojuegos pero nunca fue sobre eso siempre fue por acosar a mujeres que estaban en la industria de videojuegos o que reportaban sobre la industria de los videojuegos esta es una táctica super común del fascismo ocultar tus verdaderas intenciones haciéndolo parecer como que se estás llevando una lucha con la cual cualquiera se pueda relacionar eso como por ejemplo cuando los confederados hoy perdió la guerra civil estadounidense dicen que la guerra civil no fue por la esclavitud sino por los derechos y la soberanía de los estados y claro que era sobre eso pero los derechos y soberanía de los estados a mantener la esclavitud o hoy en día con toda esta narrativa anti trans y anti lgbtq que quieren hacerte la vender como que están supuestamente protegiendo la infancia pero no están utilizando ese argumento porque por supuesto que todos queremos proteger la infancia y a los niños pero estos los están utilizando como una forma de atraer moderados a una lucha que en realidad es para restarle derechos humanos a un sector vulnerable de la población y eventualmente desaparecerles de la vida pública esta es una de las tácticas más comunes del fascismo y se puede ver súper reflejado en cómo se manejaba el gamer gate lo que era realmente y lo que te vendían que supuestamente era y qué es lo que tenía el gamer que también que hablaban básicamente sobre videojuegos este tema era acerca de videojuegos supuestamente entonces atraían a muchísimos chicos blancos jóvenes y les estaban diciendo que estas feministas querían arruinar sus videojuegos y entonces los atraían hacia su movimiento con unas falsas premisas y de a poco les iban metiendo sus ideas ultraderechistas y fascistas porque esto es totalmente fascismo y volvemos nuevamente al tema de los inceles porque este movimiento estaba lleno de misoginia de la cabeza a los pies y entonces se les metían estas narrativas súper misóginas a chicos muy jóvenes que crecerían para unirse luego a los movimientos antisocial justice warriors y luego a los movimientos antiproje y por supuesto el domes estaba ayudando a estas narrativas a través de sus reseñas porque claro en una época donde estaba de moda ser antiproje por supuesto que un idiota diciendo cinco cosas sobre que el feminismo ya no debería existir mientras se reseña caricaturas iba a hacerse bastante popular algunas de sus reseñas podrían considerarse como bueno están priorizando la diversidad por sobre el guión y tal cosa pero no las intenciones del dom nunca han sido realmente mejorar el arte a través de sus reseñas o brindar una conversación honesta sobre los valores artísticos de ciertas obras porque al dom no le importa absolutamente nada de eso y se ve muy claramente en la forma en la que el dom hacía todas y cada una de sus reseñas el dom de artista no tiene absolutamente nada y eso quedó en evidencia cuando hicieron todo este fiasco llamado Nostrafort entonces una persona que no tiene ningún tipo de inspiración artística ni tampoco sabe realmente de lo que hace a una obra única especial pues lo que va a hacer es sencillamente decir que es proje y punto voy a empezar este vídeo diciendo que el feminismo es cáncer eso no quiere decir que piense que las mujeres no deban luchar por sus derechos o que piense que son inferiores soy de la posición de creer que el feminismo daña la imagen de la mujer verán muchos feministas me dirán y probablemente me dirán incluso después de ver este vídeo que el feminismo es sobre igualdad lo cual es una gran mentira decir no voy a negar que aún hoy en día sigue existiendo el machismo y la misoginia el pecado de practicar el feminismo en los tiempos de hoy en día es implicar con su sola definición que la mujer necesita luchar por derechos que aún no tiene aún cuando civilmente los tiene e implicar que está siendo oprimida en una sociedad en la que no está siendo oprimida muchos apuntan a cómo la mujer es representada en los medios como prueba de que la sociedad es machista ya que en la ficción las mujeres siempre son sexys y por ende son el objeto de deseo de muchos hombres por ello mismo como muchos estudios científicos han probado la mujer no siente tanto estímulo por lo visual como lo hace el hombre mientras que muy pocos hombres heterosexuales gustan del contenido diseñado para las mujeres muchas mujeres gustan del contenido hecho para los hombres y esto nuevamente tiene que ver con nuestras formas de pensar ¿no te parece rara la enorme cantidad de mujeres que son bisexuales hoy en día? no es coincidencia según muchos estudios la gran mayoría de mujeres tienen el potencial de ser bisexuales lo cual hace que tenga sentido que el material diseñado para hombres que muestran mujeres sexys sea el más visto por ambos géneros no creerían que he conocido varias mujeres que me han contado que les gusta el kentai de violación material que está diseñado para satisfacer fantasías del hombre esto también tiene que ver con el hecho de que normalmente la mujer tiende a ser pasiva pero el hecho de que las niñas jueguen a la casita y los niños a las pistolas no crean roles de género sino que los refuerzan lo que crea roles de género no es la sociedad en lo absoluto sino la naturaleza misma claro que esto es imposible razonarlo con un postmodernista porque siempre se tapan los oídos cuando escuchan lo que sea que tenga que ver con biología y genética no creo que vayamos a llegar a ninguna parte porque tú no tienes fuentes yo no tengo mis fuentes entonces en ese punto si quieres te las busco las leyes de ah si pero esa es una clase de autoridad y es por eso por lo que no me puedo tomar en serio a personas como Anita Sarkeesian ni a movimientos feministas modernos el feminismo no está luchando por causas importantes para este punto está creando problemas imaginarios y satanizando cosas que son normales y naturales sé que no todo el feminismo es el feminismo de tercera ola y que en el pasado la mujer sí era limitada pero la idea de que la mujer está siendo oprimida o es la víctima de la sociedad en nuestros tiempos es una idea cancerígena que ya debe morir no luchen por feminismo porque no existe tal diferencia civil luchen por igualitarismo y dejen de ser unos mojigatos en conclusión Doom es un macho alfa y si no estás de acuerdo con él eres un cook por un segundo se me ha detenido el vídeo mientras que estaba hablando y me cago en absolutamente todo entonces espero que hayan disfrutado de verme morir mil veces en el hotel en Miami continuando todo llegó a un punto de inflexión cuando el Dr. Jerry destapó el Discord secreto del Dumentio donde pues estaban hablando como si fuese Fortune pero más personal y en hormonas ¿no? porque no solamente era el típico discursito de odio tal y el Doom diciendo que supuestamente tenía charlas muy racistas con el calcifuente sino que además el Doom estaba hablando activamente de planificar y realizar tiroteos esto inspirado por otros tiroteos que estaban ocurriendo como el tiroteo de Nueva Zelanda como tal no me extraña porque una de las características del fascismo que clarísimamente Doom es un fascista es la glorificación de la violencia pero va mucho más allá de eso porque luego tenemos que pensar que es lo que inspira a gente a realizar tiroteos escolares esto es algo que se ha debatido durante muchísimo tiempo pero hay una proclividad en personas que han sido muy aisladas socialmente y que sienten algún tipo de rencor contra esa sociedad que ellos sienten que les ha rechazado es básicamente como un instinto muy vengativo esto por supuesto si estamos hablando de por ejemplo los tiradores de Columbine que habían sido víctimas de bullying y que querían vengarse en contra de la escuela que les había hecho sufrir tanto pero claro que hay otros componentes ahí porque no solamente es eso porque a mí también me han hecho mucho bullying y yo no he tenido ganas de ir a mi colegio a tirotearlo sino que va por el hecho de que estos dos jóvenes estaban clarísimamente desequilibrados mentalmente y el tema de Columbine específicamente es que no era originalmente un tiroteo sino que estos dos jóvenes querían implantar bombas en el perímetro de la escuela varias bombas y entonces detonarlas a la vez y que se fuera todo al carajo querían matar cientos de estudiantes pero el plan de las bombas no funcionó así que fueron al plan B que era matarlas directamente con las armas que tenían el tema de Columbine es que luego inspiraría muchos otros tiroteos escolares que le seguiría no hay muchos estudios al respecto hay bastante especulación pero se cree que personas que se sientan que están en la misma posición en la que estaban los tiradores de Columbine de ser rechazados sociales y de ser víctimas de bullying severo les pueden ver como héroes entre comillas porque ellos tomaron venganza contra un sistema que les había hecho sufrir tanto aunque por supuesto cada tirador tendrá sus motivaciones o ninguna motivación en específico por lo menos el tiroteo de la escuela de Sandy Hook que Alex Jones sigue diciendo que no ocurrió era un tipo de 20 años que había matado a su madre y luego se fue a tirotear una escuela antes de matarse el mismo si ya sé lo que pueden pensar ya me he pasado una buena cantidad del vídeo leyendo artículos y ahora voy con otro este va a ser un poco más corto pero es importante yo creo de supuesto cada tiroteo en una escuela lloramos por la comunidad afectada rezamos por los heridos y por las familias de las víctimas sin embargo también centramos nuestra atención en el autor del tiroteo en un intento de dar sentido a la violencia o sin sentido e identificar las señales de alarma que podrían ayudar a prevenir futuros tiroteos al leer las señales de alarma que precipitaron cada masacre nos preguntamos qué se podría haber hecho de otra manera esta conversación siempre incluye un examen de rasgos que tienen en común los autores de tiroteos masivos estos rasgos suelen incluir la búsqueda de la fama la percepción de rechazo y un sentimiento de injusticia el deseo de fama es una motivación de larga data que impulsa el comportamiento humano con demasiada frecuencia un mal comportamiento la línea que separa la fama de la infamia se difumina ya que muchos malos actores no creen que exista la mala prensa trágicamente algunos de estos malos actores son individuos capaces de cometer tiroteos masivos el devastador tiroteo de 1999 en el instituto de Columbine es un suceso que conmocionó a la nación sin embargo no todo el mundo quedó horrorizado algunos se sintieron inspirados aunque la mayoría de la gente le cueste creer este fenómeno contraintuitivo otros autores de tiroteos en centros escolares afirman sentirse cautivados y animados por los pistoleros de Columbine ¿podría deberse a la cobertura de prensa que recibieron? muchos creen que sí al menos en parte la presupuesta es sí mucha gente se opone a la cantidad de cobertura que reciben los tiradores en los medios de comunicación algunos medios de comunicación piensan lo mismo e incluso se abstienen de nombrar a un tirador escolar para evitar contribuir a que estos asesinatos en masa se conviertan en un hombre familiar un artículo de Vox titulado The media should stop making school shooters famous señala que la amplia cobertura mediática convirtió a los tiradores de la secuela de Columbine no solo en famosos sino incluso en algunos sectores en una especie de héroes populares especialmente entre los estudiantes profundamente alienados el artículo señala que los tiradores de Columbine incluso tienen un culto de seguidores conocido como los Columbineers el artículo se abosa los esfuerzos para disminuir la cantidad de cobertura mediática dedicada a los tiradores escolares a través de campañas acertadamente tituladas sin notoriedad y no los nombres a pesar de los argumentos en contra que citan la primera enmienda y el derecho al público de conocer una cobertura completa de los devastadores tiroteos escolares y ataques similares que incluyen información personal sobre los autores la investigación apoya la preocupación sobre el peligro potencial de dar demasiada publicidad a los tiradores escolares la investigación de Adam Langford revela que los tiradores desenfrenados en búsqueda de fama se han vuelto más comunes en las últimas décadas y que estos tiradores se encuentran desproporcionadamente en Estados Unidos también señala que hay diferencia significativa entre los delincuentes que buscan fama y otros delincuentes señala que los tiradores que buscan la fama suelen ser mucho más jóvenes y matan y hieren a muchas más víctimas Langford reconoce que en los Estados Unidos la fama se considera la forma definitiva del éxito que da prestigio señala además que la demarcación entre fama e infamia parece estar desapareciendo lo que lleva a algunos tiradores en masa invadidos o por delirios de grandeza a matar en busca de fama y gloria sin embargo hay otras razones por las que jóvenes con problemas cometen asesinatos en masa Dulton et al señala que los autores de tiroteos en centros escolares aparecen en la bibliografía pertinente como psicópatas o resopundiendo con rabia a comportamientos de burla o intimidación descubrieron similitudes en un examen de sitios web y diarios dejados por un subconjunto de autores de tiroteos masivos por ejemplo eric harris kim verhill zen huisho anders brekvick el examen de los escritos previos a los tiroteos permite vislumbrar los procesos de pensamiento de los autores descubrieron que este grupo exageraba la negatividad del trato que recibían de los demás según informes de sus compañeros los autores de los tiroteos se obsesionaban con la idea de ser rechazados por una élite interna que consideraban que habían alcanzado el éxito injustamente así planean aniquilar a quienes les han transgerido en un acto de venganza por la forma en que les trataron Dulton et al señala que las cualidades obsesivas y autoexacerbadas de las percepciones de los tiradores son más consistentes con la paranoia que con la psicopatía también señala que los tiradores que sobreviven son diagnosticados como esquizofénicos paranoides así que es un tema muy complejo el saber verdaderamente por qué cada tirador hace lo que hace salvo que lo haya especificado de forma muy precisa y eso fue lo que hizo el tirador de Nueva Zelanda porque el tirador de Nueva Zelanda tenía un odio racista muy específico muy antisemita en su manifiesto el que dejó ese escrito antes de irse a hacer el tiroteo habla sobre la teoría del reemplazo la teoría del reemplazo es una teoría muy específica que dice que las minorías raciales están llegando a los países blancos en masa con el objetivo específico de disminuir la población de la raza blanca básicamente que nuevos emergentes llegan toman los trabajos de las personas blancas se casan con mujeres blancas para que sus hijos sean mestizos y entonces poco a poco vaya desapareciendo la raza blanca ese es un resumen luego hay como que mucha más historia y muchas más vértices que añaden a la conspiración más grande esa es la base fundamental de ello es una creencia inherentemente súper racista que ni siquiera es nueva han estado hablando de de esto durante muchísimos años digo en en Estados Unidos tenían más o menos el mismo miedo cuando comenzaban a darle más libertades y más derechos civiles a las personas nejas y por supuesto todo esto nada más son las alucinaciones de los supremacistas blancos que se creen que ellos son muy especiales y que ser mestizo es pues un error un fallo algo que como raza tienen que evitar y por supuesto que el doom se cree toda esta pendejada de hecho el doom básicamente una de las cosas por las que es conocido actualmente es por este vídeo pendejo de me encanta ser blanco que primeramente el doom de yo tengo la piel más clara que el doom la cosa del doom es esta pendejada de pensarse que es muy blanco que se ha convertido en todo el meme de el doom se cree adió si vale el doom nunca ha dicho específicamente que el se crea adió pero comenzando por el hecho de que hace un vídeo tan pendejo como el de me encanta ser blanco y luego apoya abiertamente al nacionalsocialismo alemán que es básicamente el partido nazi y que apoya las ideas de hitler y niega el holocausto pues estaba en bandeja de plata que le hicieron el meme de ese radio y no solamente eso sino que por lo menos hay cosas que yo me pregunto como el doom ha llegado a hablar sobre estos temas o a tratar sobre estos temas y me refiero por ejemplo a el tema de los adios honorarios porque en las conversaciones de este amigo suyo el esquizo la babosa no nos referimos a esquizofrenia natural él hablaba con esta chica menor de edad a la cual él estaba 100% grumeando y le dice que ella puede ser su área honoraria que luego se volvería meme el tema de los adios honorarios es un tanto más profundo de lo que parece a simple vista porque no es una pendejada que se había inventado el doom sino que es una pendejada que se inventó hitler hitler por supuesto necesitaba aliados porque no podía llevar a cabo su conquista de europa y su genocidio él solo entonces se alió con benito mussolini que es quien verdaderamente había solidificado la idea de lo que es el fascismo el tema con los italianos es que los italianos están muy mezclados sobre todo en el sur de italia entonces eso pues para justificarlo un poco porque de normal estos super supremacistas no se irían con los italianos de hecho en estados unidos durante gran parte de su historia los italianos fueron tratados como ciudadanos de quinta categoría eran una minoría social y recibían apenas un mejor trato que los negros porque los negros estaban segregados y los italianos no tenían esa segregación pero si eran ciudadanos inferiores según ellos en estados unidos no los consideraban blancos o por lo menos no lo hacían durante muchísimo tiempo bajo las ideas pendejas de hitler estaría raro hacer una alianza con los con los italianos pero lo hicieron igualmente el problema fue cuando agarraron a los japoneses de aliados porque los japoneses pues básicamente había demasiado racismo contra los asiáticos orientales y tener a los japoneses de aliados era como hey pero nosotros somos la raza suprema que hacemos con esos japoneses se inventaron lo de ser adios honorarios una forma de justificar estar aliados con una nación de una raza que ellos en teoría considerarían inferior pero que necesitaban esos aliados entonces como somos amiguitos o pues eres como un adio pero espiritualmente tenemos más o menos las mismas ideas tú me ayudas conquistando china y el surroeste asiático y nosotros hacemos nuestra vaina por aquí en europa y tal tú me entiendes ¿no? oishite kawaii de ahí nace el término de adios honorarios y me imagino que el doom lo habrá visto en uno de estos foros super bien racistas o super bien nazis porque el doom no es que se agarre un libro nunca dudo que haya leído un solo libro nunca sino el doom sabría lo que son las leyes de mendel me he preguntado varias veces como es que tienen esta idea tan internalizada que su amigo les quiso cuando se está grumiando a una chica que no es lo suficientemente blanca pues le dice tú eres mi área honoraria ¿cómo llegan a ese punto? a ver doom yo te tengo una cosa por acá y es esto un putísimo libro algunas de las características que tienes que por ejemplo suele tener una buena cantidad de información toma un rato de completar dependiendo del cursor y en general son bastante buenos porque pueden aguantar 100 años no requieren baterías ni recargas así que pues están bastante bien otra de las características que tiene pero que palidecen en comparación a otros dispositivos es por ejemplo que no tiene backlight así que no lo puedes ver en la oscuridad solamente es de lectura así que no puedes volver a escribir información en él al menos no sin dañar el libro en sí hay gente que lo raya al margen pero no lo recomiendo mucho espero que te puedas familiarizar bastante con esto y por lo menos aquí yo tengo un libro que es bastante viejo y mira es sobre tu personaje histórico favorito y tiene bastante información al respecto quizás algo esté desactualizado porque pone que esta edición es de uy sí está bien vieja pero por eso aguanta bastante puede aguantar siglos si queremos no tiene bastante información sobre este personajito no por lo menos por acá apenas al principio se habla un poco de los años de formación de Hitler como su padre lo odiaba y odiaba su sueño de ser artista aquí hay un mapa más o menos de aquella época en Europa y mira tenemos un esquema bastante detallado de lo que es el árbol genealógico de este personaje y aquí es cuestión de pues seguir leyéndolo y va contando más sobre su vida y lo importante de leer y estudiar a estos tipos de personajes es que sí vale quizás podamos decir que se pueda empatizar un poco más con la humanidad de estos personajes pero nunca para defenderles ni para defender sus ideas estas sí son fuentes estas sí son fuentes para saber verdaderamente de lo que están hechos estos personajes de mierda que tanto daño le han causado a la humanidad y que por supuesto no es para luego volver y decir que las conspiraciones que el encubrimiento que eso no pasó no con esto te vuelves menos pendejo te lo garantizo muchísimo 100% recomendable agarra uno de estos te lo lees y automáticamente te volverás un poco menos pendejo pero esto toca otro punto importante y es que el doom es evidentemente una influencia muy negativa en el discord el doom tenía menores de edad a los cuales estaba hablando pues de sus ideas súper racistas y hablando de tiroteos y demás también cuando su canal estaba en su apogeo tenía una audiencia bastante joven a la cual estaba incitando a irse en el embudo de la radicalización política hablando sobre cómo el feminismo está hablando las caricaturas o mierdas por el estilo no recuerdo si era ocio que decía que el doom era como Charles Manson pero sin el carisma y obviamente el doom tiene o tenía su séquito todavía deben haber 2 o 13 personas y 100 multicuentas dándole la razón en todo sus videos más recientes todavía tienen visitas y dudo que todas las visitas sean de doom posters gente le estaba comprando los cómics gente le estaba donando a su patrón y aun cuando el doom no tiene dos neuronas conectadas haciendo sinapsis y se cree que mencionar las leyes de Mendel es una falacia de autoridad pues siempre va a tener una cierta gente que esté dándole la razón en todo y pues es un tanto preocupante porque son personas que quizás gracias al doom hayan pasado por el embudo de la radicalización política y no digo que sean una amenaza para la sociedad porque esa gente no ha visto la luz del sol en años posiblemente lo que digo es que es bastante triste porque estar súper obsesionado con estas ideologías pendejas pues puede llevarte por muy malos caminos o puede que tires por la borda un potencial que puedas haber tenido nadie quiere asociarse con gente que está diciendo que todas las mujeres quieren irse con hombres maltratadores ni con negacionistas del holocausto ni con gente que se piensa que el tirador de Nueva Zelanda estaba basadísimo o que es un héroe no la gente no quiere eso la mayoría de la gente normal no quiere relacionarse con este tipo de gente pero claro luego se convierte en un círculo vicioso donde por mis ideas la gente me rechaza y porque la gente me rechaza me hundo más en mis ideas que hace que la gente me rechace es un ciclo de no pagar y tenemos que ejercer un poco que el doom al final de cuentas está bastante pendejo porque si el doom supiese debatir o si supiese defender sus ideas o si supiese expresar verdaderamente sus posturas tendríamos un verdadero problema porque ojo el nacionalsocialismo alemán es una idea pendeja que existe gracias a un millón de teorías conspirativas y a reescribir la historia y a básicamente ignorar toda clase de lógica y un nazi nunca va a tener la razón pero hay nazis muy estudiados que saben defender sus posturas y esos son los que verdaderamente son peligrosos el doom no sabe hacer eso el doom no sabe defender sus ideas políticas se echa para atrás dice que es una falacia de esto insulta al otro niega luego vuelve a afirmar luego vuelve a negar y luego lo vemos escribiendo pendejadas dos días más tarde en twitter y así se la pasa el doom el doom no sabe convencer a una masa de sus ideas lo cual nos permite burlarnos de él con mucha más facilidad porque podemos decir le gusta el señor del bigotito está pendejo y tal pero yo he visto a mucha gente que mueve masas con ideas muy similares al doom que por supuesto saben tapar un poco mejor lo que realmente piensan pero realmente hacen bastante daño digo personalidades como Andrew Tate han convertido a muchos jóvenes adolescentes en inceles y son jóvenes adolescentes que están defendiendo a un tipo que ahorita está en proceso de ser enjuiciado por tráfico de personas pero siguen haciendo clips de Andrew Tate en tiktok poniéndole como este super hombre basadísimo y es verdaderamente preocupante agradezcamos que podemos burlarnos del doom porque si el doom tuviese un mínimo de competencia o si supiera realmente hacer las cosas pues tendríamos un verdadero problema y no es como si el doom no hubiese arruinado vidas porque las carreras de mucha gente de su alrededor se han ido al carajo y gracias a la influencia del doom alguien como oveja está atrapado en un país extranjero sin realmente poder tener un trabajo formal porque está de ilegal yo no soy una autoridad en ideología política yo no soy un super académico yo sencillamente pues estoy compartiendo un tanto de lo que sé si has logrado sacar algo de este vídeo pues puedes suscribirte a mi canal digo no es que yo vaya a hablar de estas cosas todo el rato pero estoy haciendo un vídeo sobre berserk y bueno esto es todo por hoy mi nombre es Sobe y nos veremos en un nuevo vídeo